Los aviones de la coalición que lidera Estados Unidos volvieron a golpear en varias rondas a blancos de ISIS en Irak y en Siria. El eco de los ataques es evidente en Nueva York, donde el presidente Obama adelanta su estrategia diplomática en la ONU para ampliar el grupo de naciones, aunque algunos legisladores están presionando para que el Congreso regrese a Washington a debatir el rol de Estados Unidos. Sí podemos actuar. No necesitamos que el presidente nos lo pida. No hay razón para que el legislativo no pueda actuar por su cuenta. El presidente tiene que hacer lo posible para protegernos. No puede pedirle al Congreso y que el Congreso haga nada. Por ahora, sin autorización del Congreso, el Comando Central ha conducido 198 ataques aéreos en Irak y 20 en Siria desde agosto. El secretario de Estado John Kerry recalcó que la intención inicial en Irak fue detener el avance de ISIS, pero no destruirlo. Pero otros legisladores insisten que el presidente no tiene un plan a largo plazo. Comencemos por definir la coalición. Todavía no sabemos quiénes hacen parte. No sabemos qué va a pasar con el tiempo. ¿Cuánto van a durar los ataques? ¿Qué esperamos de nuestro ejército? Otros expertos, como el ex embajador ante la ONU, Bill Richardson, creen que es el Congreso el que ha demostrado irresponsabilidad. Porque el Congreso lo que hizo es, llegó a Washington y se fueron a hacer campaña. No querían votar. Los republicanos por no darle crédito al presidente y muchos demócratas que no quieren votar a favor de una guerra. Así es que convenientemente el Congreso se fue. Así es que eso no es culpa del presidente. Yo creo que eventualmente el presidente sí debe obtener cierto tipo de autoridad del Congreso. Sí obtuvo los fondos para estos ejercicios militares, pero eventualmente hay que tener un debate sobre esto. Aunque el liderazgo del Congreso ya indicó que habrá un debate sobre la ofensiva contra ISIS y otros grupos, pero después de los comicios del 4 de noviembre. Mientras tanto, y ahora que Estados Unidos entró de frente en una guerra contra ISIS, el FBI emitió un boletín de alerta a las agencias policíacas ante la posibilidad de que algunos individuos se sientan motivados a atacar dentro del país. Y urgió especial vigilancia a las redes sociales, uno de los centros de reclutamiento de los grupos extremistas. Yo me llamo Linares, CNN, Washington.